A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos 17 y 18 para comenzar Prepárese y más o menos dese una idea Porque en esta noche he titulado este mensaje El secreto para recibir un milagro Dice así en Marcos capítulo 9, versículos 17 al 18 Respondiendo uno de la multitud dijo Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos Y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron Puede tomar su asiento Una vez más Me atrevo a decirle Que si usted tiene Una petición en especial Delante de Dios Y usted crea la palabra de Dios Y pone su confianza en Dios Usted se puede ir Si no Sin ese problema Se va con la plena seguridad Que el asunto ya está en las manos de Dios Y que eso se soluciona Quiero que ponga atención Hermano, hermana Alguien va a tener una victoria En esta noche Si alguien viene enfermo Enferma Y crea la palabra de Dios Hoy Se va de este lugar Completamente sano Completamente sana Si usted tiene un problema Grande Y vino con El corazón Desesperado A medida que usted Comience a escuchar El mensaje Y a creerlo En su corazón Comenzará A apaciguar Toda aquella Turbulencia De problemas Y cuando usted Salga de acá Va a ir Con una paz Con una tranquilidad Con una seguridad De que Dios Ya tomó control De la situación Pongamos atención A la palabra de Dios Acuérdese El tema hoy es El secreto Para recibir Un milagro De antemano Le digo No espere Que haga yo Una gritería No se trata De que usted Me oiga gritar Y casi Voltearme al revés De tanto gritar Aquí se trata De fe Se trata De confianza Se trata De seguridad Y como yo No tengo Nada que hacer Solamente Confiar Voy a confiar Y voy A ponerle El sentido A la palabra De Dios Y que sea El Señor El que nos De testimonio En esta noche Comenzamos Con lo que dice Ahí Antes De empezar La lectura A mi me gusta Siempre Poner atención En La inscripción Que aparece Antes de la lectura En letras negras Yo no se Que dice Ahí en su Biblia En la mia Dice Jesús Sana A un muchacho Endemoniado Mire que precioso Jesús Sana A un muchacho Endemoniado La palabra De Dios Hace referencia A una oportunidad A una ocasión A una circunstancia Cuando se encontraba Un Adolescente Posiblemente Poseído Por un demonio Y este Demonio Hacía Estragos En la vida De aquella criatura Y como le digo Era Una oportunidad Donde había Gente Como Habemos Aquí Era una Circunstancia Donde Había Gente Como Estamos Aquí Y donde También Estaba Presente El Señor Jesús Y la Biblia Dice La carta A los hebreos Dice Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Y de todos Los siglos Eso dice La palabra De Dios Y hoy Vamos A confiar En la palabra De Dios Yo sabía De un hombre De Dios Que me Inspiró Cuando yo Empezaba En los caminos Del Señor Este hombre Fue un hombre Que Usó Dios Mucho En el siglo Veinte Y Nunca Le había Escuchado Una frase Hasta hace Poco Que me Apareció Por ahí En internet Y lo Escuché Hablando Algo Y me Llamó La atención Que Dijo Ustedes Como Cristianos Tenía Una Tremenda Congregación Y dijo Ustedes Como Cristianos Deben Creer A la Palabra De Dios Y dijo Algo Hermanos Que a Mí Me Asombró Dijo Y si No Creen A la Palabra De Dios Más Vale Que Se Preparen Para Irse Al Lago De Fuego Y Cualquiera Puede Decir Pues Que Duro Verdad Que Terrible Ese Hombre Ese Predicador Pero Luego Dice Él No Se Supone Que Ustedes Ya Creyeron En Cristo No Se Supone Que Son Uno En Cristo No Se Supone Que Son Hijos De Dios Y Si Están En Cristo Si Son Nuevas Criaturas Y Si Ya Son Hijos De Dios Como Es Que Dudan A La Palabra De Dios Y Me Dejo Pensando Y Dije Yo Creo Que Este Tiene Mucha Razón O Creemos O No Creemos Si Somos Hijos De Dios Y Estamos En Cristo Debemos Creer Y Si No Creemos Entonces Que Ahí Se La Dejo Nada Más Para Que Lo Piense Por Un Momento Pero Le Digo Aquí Estamos Leyendo De Una Situación Donde Había Gente Como Habemos Aquí Y Ahí En Esa Multitud Se Encontraba El Señor Jesús Y La Biblia Antes De Empezar A Leer La Escritura Dice Ahí Yo Pienso Que Esas Partes Las Escribieron Los Que Tradujeron La Biblia Como Para Darnos A Entender Lo Que Íbamos A Estar Descubriendo Ahí Y Para Empezar Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemonial Grabe Es Esto Había Un Grupo De Gente Como La Que Habemos Aquí Entre Ellos Estaba El Señor Jesús Y Dice La Biblia Ahí Antes De Empezar A Leer Da Testimonio Hace Hace Una Declaración Y Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Y Le Mencioné Que En La Carta Los Hebreos El Escritor De La Carta Los Hebreos Inspirado Por El Espíritu Santo Dice Jesucristo Es El Mismo De Hace Dos Mil Años Es El Mismo De Hoy Febrero Dieciocho Estamos Del Año Dos Mil Veintidós Es El Mismo Que Anduvo Sanando A Los Enfermos Como En Esta Ocasión Que Estamos Leyendo Piénselo Crea La Palabra De Dios Allá Había Gente Como Jesús Estaba En Medio Entre Ellos Y Yo Creo Que Él Está Aquí En Medio Nuestro Yo Creo Que Él Está Entre Nosotros Y Yo Creo En Lo Que Dice La Palabra De Dios Y Yo Quisiera Que Usted También Creyera Y Si Aquí Habemos Un Grupo De Gente Como Estuvo En Aquella ocasión Y Aquí Está Jesús Entre Nosotros Deberíamos De Creer Todavía Más Porque Allá Estaba El Jesús Que Todavía No Moría Que Todavía No Resucitaba Y Aquí Entre Nosotros Está El Jesús Que Ya Está En Gloria Que Ya Pasó Por La Muerte Donde Nos Redimió Donde Nos Compró Donde Derrotó A Satanás Donde Arrancó De Raíz El Pecado Y El Pecado Es Como Un Árbol Y Las Enfermedades Son Como El Fruto Y Si El Señor Murió Por El Pecado Entonces Si Nosotros Creemos Ya Arrancó El Pecado Y Salió También La Enfermedad Por Eso Dice Por Su Llaga Hemos Sido Curados Aquí Hay Gente Como Allá Aquí Está El Mismo Jesús Que Estuvo Allá Allá Jesús Sanó A Un Muchacho Endemoniado ¿Qué Es Lo Que Esperamos Que Hagan Aquí Pues Lo Que Se Necesita No Cree Usted Que Nosotros Somos Los Que A Limitamos Al Señor La Biblia Dice Que El Señor Se Crió En Nazaret Y Que Cuando Empezó Su Ministerio De Pronto Apenas Comenzó A Hacer Muchos Milagros Por Muchos Lugares Y De Pronto Sintió Venir A Nazaret Donde Se Había Criado Y La Palabra De Dios Dice Y Aquí Está Tremendo El Asunto Dice La Biblia Que Nada Imposible Para Dios Pero También La Biblia Dice Que Jesús Vino A Nazaret Y No Pudo Hacer Milagros Ahí Cuando Yo Leí Por Primera Vez Que Dice Y Jesús No Pudo Hacer Milagros En Nazaret Yo Digo ¿Cómo? No Pudo Y Dice Que No Pudo Porque No Le Creyeron Lo Limitaron No Creyeron Y Se Perdieron La Bendición Si Nosotros Lográramos Creer Si Nosotros Creyéramos Que Él es El Mismo De Ayer De Hoy Y De Todos Los Siglos Algo Podría Pasar Desde Hoy En Algunos O En Todos Conforme El El Lugar Que Le Demos Al Señor Vamos A A Entregarnos A Él Vamos A Entregarle Nuestras Necesidades Nuestros Problemas Nuestras Luchas Nuestras Enfermedades Vamos A Entregarle Todo A ver Que Pasa En Esta Noche Él Está Aquí Nosotros Estamos Aquí Algo Tiene Que Suceder Como Que Nos Vamos A Ir A A Entrar Todos Como Un Rebañito Ahí Hasta Que Empecemos A Sentir Que El Poder De Dios Se Mueve Entre Nosotros De Una Manera Especial Ahora Si Vamos A Leer Marcos Capítulo Nueve Versículo Diecisiete Respondiendo Uno De La Multitud Dijo En Otras Palabras De Pronto Habiendo Una Gran Multitud Uno Grito Mira Que Tremendo Siempre Me Toca Mies No Puedo Pasar Sin Hacer Una Aclaración Aquí Había Una Gran Multitud Y A Mi Me Duele Porque Dice Uno De Ellos Grito Uno De Ellos Hablo Uno De Ellos Rompio En Silencio Y yo Digo Sería El Único Necesitar No Habría Gente Con Problemas Ahí No Habría Gente Enferma Ahí Yo Pienso Que La Mayor Pero La Mayor Solamente Iba Con Él Para Un Lado Y Para Otro Y No Tenían Fe Para Recibir Lo Que Ellos Necesitaban De Pronto Aquel Hombre Rompio El Silencio Y Que Dijo Hermanos Mira Lo Que Dice Desde Donde Yo Comencé Respondiendo Uno Hablando Uno Rompiendo El Silencio Uno Entre Los Miles Que Estaban Allí En Aquella Multitud Se Oyó Una Voz Y Yo Digo ¿Por qué Solo Una Voz? Ese Tuvo El Valor Ese A poco La Necesidad Lo Hizo Saltar Y Tomarse La Oportunidad Y Arrebatarle A Cualquiera La Oportunidad De Pronto Uno Rompió El Silencio Y Que Dijo Maestro Le Llamó La Atención Al Señor No Solamente Gritó Quejándose No Estaba Llorando Su Desgracia Por Ahí Llamó Al Señor Usó El Título Señor Mi Señor Maestro ¿Qué Más Le Dijo Traje a ti Mi Hijo Que Tiene Un Espíritu Mudo Mi Hijo Está Poseído Por Un Demonio Que No Le Permite Hablar Lo Ha Dejado Mudo Mi Hijo Está Poseído Por Un Espíritu Que Que Le Permite Hablar Y Algo Más Que Más Dice El Cual Donde Quiera Que Lo Toma Le Sacude Piensa Por Un Momento Porque No Crea Que Es Cualquier Movimiento Yo He Visto A Personas Ser Tomadas Por Un Espíritu De Esos Y Se Golpean Contra Las Paredes Se Caen De Golpe No Importa Como Los Hagan Que Dice Lo Toma Donde Quiera Que Lo Toma Lo Sacude Vaya Se Dando Una Idea Y Echa Espumarajos Y Cruje Los Dientes Rechina Los Dientes Los Aprieta Y Los Rechina Y Se Va Secando Fíjese Que Tremendo Ese Hombre No Se Quedó A Gritar En Su Casa No Se Quedó A Quejarse Solo Allá No Se Fue A Buscar A Alguien Más Que Le Ayudara Fue A Donde Tenía Que Si Tú Y Yo Hermano Si Tú Y Yo Hermana En Esta Noche Si Tú Yo Mujer En Esta Noche Nos Tomáramos De La Palabra Como Se Tomó Aquel Hombre Y Le Hablamos Al Señor Hay Veces Que No Necesitamos Palabras Él Conoce La Sipasión Y Hay Hay Vezes Hermanos Que Las Palabras Tienen Menos Efecto Que El Gemido Que El Lamento Que El Quejido Porque Esos También Los Entiende Del Señor Mira Que Tremendo Aquel Hombre Le Dolía La Condición De Su Hijo Y Se Fue Directamente A donde Estaba Aquella Multitud Una Multitud Que No Solicitaba Los Servicios Del Señor Una Multitud Que Lo Seguía Siempre Pero No Se Aprovechaba De Los Beneficios De Estar Con El Señor Hermanos Hermanas Preciosos El Señor Se Agrada Que Vengamos A La Iglesia Si Se Agrada El Señor Se Agrada Que Vengamos Y Le Cantemos Si Se Agrada Que Le Cantemos El Señor Se Agrada Que Vengamos A Escuchar La Palabra De Dios Y Yo Sé Que Ustedes Vienen Con Gozo A La Iglesia Y Yo Sé Que Vienen Y Le Cantan Con Alegría Y Yo Sé Que Escuchan La Palabra Con Todo Su Corazón Y Aquella Gente Venía Y Hacía Todo Lo Que El Señor Decía Pero No Se Aprovechaban De Los Beneficios Que Era Tener Al Señor En Medio De Ellos Yo Preguntaría En Esta Noche Cuál Es Tu Necesidad Hermano Cuál Es Tu Necesidad Hermana Quieres Que Te Diga Este Día Yo No Siento De Dios Pedirle Por Mi Situación Porque Estoy Puesto Aquí Para Servirte A Ti Para Orar Por Ti Y Ponerte A Ti Delante Del Señor Y Buscar Que Haya Fe Allá Dentro De Ti Para Que Recibas Algo De Parte De Dios Muchas Veces Recibo Yo Ahí También Pero En Este Momento Hay Una Atención Especialmente Para Ti Y El Señor Me Trajo En Esta Noche Para Motivarte Para Inspirarte Para Ministrarte Con Su Palabra Y Para Que Logres Tener La Fe Que Agrada Al Señor En Otras Palabras El Señor Jesús Quiere Que Lo Utilices Dice Dice La Biblia Y Será Que Todo Aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Eso Dice Dice Palabra De Dios Y Nos Nos Debemos Creer A La Palabra De Dios Y Será Que Todo No Dice Solamente Algunos No No Dice Solamente El Pastor No Dice Solamente Los Ministros No Dice Solamente Los Hermanos Que Tengan De 15 Años Para Arriba En El Señor Será Que Todo Aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Que Es Lo Que Te Está Atacando Como Un León Hambriento Que Es Lo Que Está Sobre Ti Como Una Fiera Destruyéndote El Señor Quiere Que Lo Solicites Porque Te Quiere Salvar Será Que Todo 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 Aquel Que Invocare Su Nombre Será Salvo Eso Dice La Palabra Del Señor Que El Señor Quiere Ser Invocado Que El Señor Quiere Ser Solicitado Ya Ya Nada Más Falta Que Este Escrito Y Que Nos Diga Pídeme Solicitame Te Quiero Hacer Esto Te Quiero Hacer Aquello Ya Nos Lo Está Diciendo En Esta Noche Será 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 Todo Aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Que Es Lo Que Tienes Delante Del Señor Hermanita Que Es Lo Que Has Puesto Delante De Él Que Es Lo Que Le Estas Solicitando O Que Esperas De Pero No Se Lo Dices O Que Es Lo Que Tu Corazón Anhela Y Que No Se Lo Has Mostrado Al Señor Que Parece Que En Esta Noche Si Está Saliendo Si Se Está Mostrando Y Déjame Decirte Que En Esta Noche Puede Suceder El Milagro Porque El Señor No Necesita De Meses De Días Ni Si Quiere De Horas Hay Algo En Esta Noche Hay Algo En Esta Noche Ahí Había Un Hombre El Cual Sufría Por La Condición De Su Hijo Un Hombre Que Rompió El Silencio Un Hombre Que Se Decidió A Llamar La Atención Del Señor Un Hombre El Cual Entre Toda Aquella Multitud Era El Único Que Parece Que Estaba Solicitando La Atención Del Señor Todos Nosotros Tenemos Una Petición Delante Del Señor Pero El Señor Quiere Que Le Hablemos En Su Idioma Y El Idioma Del Señor Es La Fe Porque La Fe Es La Certeza De Lo Que Se Espera Porque La Fe Es La Convicción De Tener Lo Que No Podemos Ver Porque La Fe Hace Posible Que Podamos Recibir Lo Que Necesitamos Ahí Había Un Hombre Dice La Palabra De Dios El Cual De Pronto Rompió El Silencio Si Nadie Más Estaba Dispuesto A Llevarse La Bendición Aquel Hombre Si Y Si Tu Te Fijas Nadie Más Parecía Interesado Que Tenían Problemas Seguro Que Tenían Que Tenían Enfermedades Seguro Que Tenían Que Estaban Pasando Por Situaciones Difíciles Seguro Que Lo Estaban Pero Nadie Decía Nada Nadie Abría El Señor Este Hombre Le Hablo Al Único Que Era Maestro Ahí Y Le Dijo Maestro Traje A Mi Hijo Que Viene Poseído Por Un Demonio No Era Cualquier Cosa Lo Que Estaba En Aquel Muchacho Era Un Demonio El Que Se Había Poseído De Aquel Muchacho No Era Asunto Que Un Ser Humano Pudiera Hacer Algo El Padre Seguramente Que Si Hubiera Sido Algo Natural Lo Hubiera Defendido Pero Contra Un Demonio Nada Podía Hacer Aquel Padre Pero De Pronto Se Dio Cuenta Que El Mismo Dios Manifestado En Carne Estaba Entre Aquella Multitud Y Se Abrió Paso Entre Ellos Y Se Acercó Hasta Donde Estaba El Señor Y Le Habló Identificándola Y Le Habló Identificándole Porque Que Le Dijo Maestro Traigo Una Necesidad Traigo A Mi Hijo Pero No Viene Solo Viene Un Demonio Que Ha Tomado Control De Su Vida Y Cuando Lo Toma Lo Azota Contra Las Cosas Lo Golpea Y De Pronto Miro Como Le Sale Espuma De La Boca A Mi Hijo Y Veo Que En Gran Desesperación Rechina Los Dientes No Puede Ser Libre Se Ve Impotente No Puede Hacer Nada Ni Yo Puedo Hacer Nada Mira Que Precioso Es Poder Tener Libertad Para Pedirle Al Señor Que Tome Parte En Lo Que Estamos Pasando Algo Esta Sucediendo En Esta Noche Señor Tu Tu Pueblo Esta Confiando Aquí No Te Están Diciendo Maestro Pero Hay Gemidos Hay Lamentos Que Te Dicen Algo Más Todavía Aquí Hay Pueblo Señor Que Te Solicita Que Invoca Tu Nombre Y No Hay Cosa Más Gloriosa Que Invocar El Nombre Del Señor Con Gemidos Con Lamentos Con Dolor Hay Algo Que Detiene Al Señor Aquel Hombre Le Hablo Aquel Hombre Le Dijo Maestro Y Llamó La Atención Del Señor El Señor Se Detuvo Detena Al Señor Hermano En Esta Noche Detena Al Señor Hermana En Esta Noche Lo Puedes Detener Puedes Llamar Su Atención Como Lo Hizo Aquel Hombre Aquel Padre Llamó La Atención Del Señor Le Habló Al Señor Lo Identificó Y Le Dijo Señor Esta 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 Mi Necesidad Este Es Mi Problema Y Ya Empezamos A Leer Que Antes De Empezar A Leer El Verso 17 Ahí Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Esta Hablando De La Obra Del Señor Esta Hablando De Lo Que El Señor Hizo De Lo Que El Señor Ejecutó De Lo Que El Señor Llevo A Cabo Y Déjame Decirte Hermanita Preciosa El Señor Está En Medio Nuestro Déjame Decirte El Mismo Señor Que Estuvo Allá En Aquella Ocasión Está En Medio Nuestro Pero Allá Solamente Había Un Padre Con El Corazón Desecho El Que Solicitó Los Servicios Del Señor Hoy Podemos Solicitar Nosotros Sus Servicios ¿Cuál Es Tu Necesidad ¿Qué Es Lo Que Tú Estás Pidiendo De Él Aquí Está En Medio Nuestro Solo Espera Que Invoque Su Nombre Solo Espera Que Como Aquel Padre Le Solicite Sus Servicios Para Hacer Milagros Su Es 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 Hacer Milagros Su Es 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 Cambiar Vidas El Señor Quiere Hacer Cosas Grandes En Medio Nuestro ¿Qué Es Lo Que Necesitas Hermana En Esta Noche ¿Cuál Es Tu Necesidad En Esta Noche Él Quiere Escucharte Como Escuchó El Dolor De Aquel Padre Él Quiere Escucharte Como Escuchó Aquel Padre Puede Salir En Esta Noche De Este Lugar Con La Seguridad De Que El Señor Tiene En Sus Manos Tu Situación Todos Tenemos Una Petición Delante De Dios Todos Tenemos Una Necesidad Delante De Dios Solo Hace Falta Que No Seamos Como La Multitud Sino Que Seamos Como Aquel Padre Que Quebrantado De Ver Que Que Podía Hacer Nada Por Su Hijo Y Que Su Hijo Se Iba Secando Se Iba Consumiendo Cada Día Y Él No Podía Hacer Nada Tienes Tienes Hijo Tienes Una Hija Que Se Está Consumiendo Hoy Podemos Solicitarle Jesús Jesús Tu Jesús Mi Jesús No Se Quedó Colgado En La Cruz Jesús Tu Jesús Mi Jesús No Se Quedó Sepultado En La Tumba Venció A La Muerte Salió Victorioso Y Está En Gloria Y Si Te Hace Falta Algo Jesús Está En Tu Corazón Y Tienes La Plena Seguridad Que Él Está En Ti Ahora Solicítalo Desde Lo Más Profundo De Tu Corazón Y Saldrás En Esta Noche Con Una Esperanza Viva Con La Seguridad De Que El Señor Estará Respondiendo A Nuestra Necesidad